Mira, mira como huele ahora. Ay, ¿y ahora cómo vas más? Ya venía en camino, tal vez fue concebido en el mar, quién sabe, ¿no? Hoy la lista para hacer es nada. Mira qué belleza de mar cubano. De las cosas más lindas que sin duda tiene Cuba son sus playas. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y con mi preciosa Pau a mi lado les damos la bienvenida al canal. Bueno, yo creo que claramente se ve dónde estamos, mi amor. ¿Dónde estamos por primera vez juntos? Estamos en Playa Santa María y qué belleza de playa es. Una arena muy suavecita con unos guijarritos de coco. Estamos en playa, exactamente en Playa Santa María. Son de las playas del este de La Habana. Estamos a una distancia de media hora aproximadamente del Vedado, que es donde nosotros nos estamos hospedando en La Habana. Y te dije, mi amor, aunque este no es tiempo de playas, porque normalmente los cubanos van a la playa en julio, agosto, septiembre, meses de calor. Cuba es un eterno verano, pero estos primeros meses del año no son muy típicos para visitar la playa. Entonces, nosotros teníamos que aprovechar, venir y conocer el mar cubano, darnos un chapuzón por vez primera. Y acá estamos, mi vida. Vamos a meternos en el agua, vamos a meternos en el agua, vamos a disfrutar, vamos a estar un buen tiempo con este sol caribeño. ¿Qué te parece? Está tan fuerte el sol y está muy imponente el mar. La vez que a mí me está atando cuscús. Está imponente. Acompáñenos, amigos. Una vista de la playa Santa María. Miren, por esta zona donde estamos no hay muchos bañistas, unos escasos bañistas, pero más adelante sí se ven muchísimas más personas. La arena, como tú decías, mi amor, bien blanquita, bien fina. Con sus guijarritos de coquitos. Sí, con algunos guijarros de coquitos. Y ves esta parte delantera de la playa, aguas transparentes, poco profundas. Hay bastante oleaje y un poco más hacia atrás es la parte de las ballenas y los tiburones. Oh, por Dios, siento que en cualquier momento sale Keiko brincando. No, no te preocupes, es muy seguro. Vamos entonces a caminar la arena, mi amor, y llegar hasta el mar. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos para allá. Ay, sí, se siente, se siente bien rico. De hecho, quiero caminarla un poco sin chancletas. Sí, para sentirla. Esas chancletas no se pueden mojarte. No, 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 no se van a mojar las chancletas. Quería sentir la arena en mis pies. Esto me llena de vida. Yo soy un hombre de mar, pingüinita. Yo soy un hombre caribeño. Qué hermoso, mi amor. Sí está bastante fuerte el oleaje. Sí, sí está un poco agresivo. De hecho, no vamos a poder entrar mucho. Es un chapuzón. Sí, yo creo que más bien, mi amor, esta visita es para tomar un poquitico de vitamina D, un poquitico de sol y mojarnos los pies. Porque te digo que el clima no es el apropiado para la playa. No. Es estar en contacto con el mar, respirar aire puro y pasar un tiempo de completo relax. Y ganas de oxígeno un poquito, ¿verdad? Exactamente. Para regresar a México con más fuerzas. A seguir echándole ganas a todos nuestros proyectos. Ah, por supuesto que sí, mi amor. Que eso es lo principal y lo primordial. Te pregunto, mi amor. ¿Tienes ya hambrita? Porque vamos a ver, aquí tenemos que encontrar un clásico coco, una piña colada. Vamos a ver, porque no hemos desayunado. Sí, mi vida, a ver que encontramos una cosa sabrosita. Entra, mi amor, tus piecitos. ¿Cómo la sientes? ¿Bien fría? Ahí viene una bola. Oh, no está mirando con fuerza. Oh, mi amor. Ahí, ahí. Mira, huellas de pingüino. Ahí están nuestras huellas. Ahí están nuestras huellas, mi piecito y los piecitos de mi preciosa pago. Vamos, mi amor. Vamos, ahora se viene. Ay, espumosa. Sí está, sí está fría, fría, fría. Está helada. Mira aquí, mira, está helada. Ah, ay, qué fría está. Oh, 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 oh. ¿Me van a tumbar? Oh, no. De verdad que hay mucho oleaje. No, 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 no se disfruta. Y bastante fría. Sí, estoy acostumbrado a playas cálidas. ¿Y los pingüinos qué se hacen con aguas tan frías? Tienen que ser los adelias, los emperadores, ¿cuáles otros? Barbijos. Barbijos. Aquí son los pingüinos africanos, que son los que están acostumbrados a las aguas cálidas. Claro. Mi amor, mira qué belleza de mar. Sí, no, es impresionante. Mira el horizonte. Mira qué belleza de mar cubano. De las cosas, de las cosas más lindas que sin duda tiene Cuba son sus playas. Mira qué hermosa, mira qué arena tan fina, mira qué hermosura de mar. Pero mi esposo sí es embravecido, sí es valiente. Y miren cómo entra. Es un punto rojo entre esa transparencia. Qué impresionante. Qué impresionante. Y además está soportando temperaturas bajas de esta... ¡Ah, no! Se ha metido, se ha metido. Vean su expresión. Rayos. Ahí viene, ahí viene el guardián de la bahía. Está helado, mi amor. El agua está helada, helada, helada. Me la pude, ¿sí? Verá, verá cómo voy ahora. Ay, ¿y ahora cómo vas más? Un baño de juventud. Mi amor, yo cuando era adolescente me metí a 4 o 5 metros de profundidad. Ahora no lo hago. Y más con esta agua, más con este oleaje. Lo quiero estar contigo en la orilla disfrutando de la vista del mar. ¡Ay, qué rica! En esta playa, mi amor, hay un antiguo hotel. Lo vimos a la entrada, que se llama Hotel Santa María. ¿Y qué crees? Ahí pasaron parte de su luna de miel cuando se casaron mi mamá y mi papá. Allá por el año 86. Yo no sigo en el 87. Así que es una playa que me remonta, ¿no? A la época de mis padres recién casados, cuando tu esposo aún no había ni nacido. Pero ya casi venía en camino. También fue concebido en el mar. ¿Quién sabe, no? Y ahora mi preciosa Pau va a escribir algo. Para que quede grabado hasta que el mar lo borre. ¡Oh, no nos dio tiempo! Otro intento. Mira, mi amor, yo creo que para esta zona, mira, aquí no llega tanto. Mira, ¿te parece? Y tiene que ser como que muy rápido. Para que se vea todo muy, muy rápido. Y más arribita. Uno, dos, tres. ¡Oh, mi amor, Michelle! Y ahora falta el nombre de mi preciosa Pau, que lo voy a escribir yo. ¡Qué hermosa! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo borró! ¡Oh, qué hermoso! Michelle y mi preciosa Pau. ¡Qué increíble! Y ahora, tipo patricia. ¡Exacto! ¡Eeeh! ¡Relájate! Hoy la lista para hacer es nada. ¡Oh, mi amor! Y al menos en esta parte que estamos de la playa, no hay muchos vendedores. Al ratito nos vamos, quizás, a mover un poco más a una zona más lejana, a ver si encontramos algo de comer. Yo quiero mi típico coco. Es lo que quiero yo. Un coco igual que pingüinita. En mi vida, que estaba comentando que en esta zona no hemos encontrado nada de comer. Y digamos que no está tan vacía. Hay bastantes bañistas. Vamos a tener que movernos un poquito más. Exactamente, yo creo que es cuestión de moverse. Sobre todo, insisto, por el coco. Yo quiero un coco. Pues es que eso se viene. No se viene a tomar una Coca-Cola. Se viene a tomar un coco o una piña colada. Exactamente. Entonces, vamos a buscar, vamos a buscar a ver qué encontramos. ¡Ay! Me estoy hundiendo arenas movedizas. Me encanta, mira. ¡Qué genial! ¡Qué genial! y maní cubano bien amigos y de este modo estamos poniendo punto final al vídeo de hoy ha sido una mañana tarde bien relajante desde la playa santa maría acá en la habana mi amor como te lo has pasado me lo he pasado bomba mi amor imponente mar que oxigenación más maravillosa y mi vida debo decir que tu esposo se zambulló completamente pero mi pingüinita tiene su hermoso cabello intacto porque la cabecita no fue sumergida en el mar es que hay mucho frío yo sé que todo es frío lenta y aconitas solamente piernitas pero yo siempre completo si yo te vi como guardián de la bahía mi amor te prometo que próximos viajes a cuba vamos a ir sí o sí a barradero que es de las playas más hermosas más turísticas y más bellas que tiene la isla caribeña la isla cubana y tenemos que quedarnos una o dos noches para ver el amanecer es una cosa que quiero que vivamos juntos un amanecer en el mar es impresionante yo recuerdo de niño mi papá nos traía a una playa que se llama jivacoa está muy cerca de acá de santa maría y me levantaba siempre muy temprano para ver salir el sol y también veía en el ocaso como caía el sol y es una de las vistas más impresionantes y hermosas que ojos humanos han visto mi amor te amo mucho y me la ha pasado increíble increíble tomando sol nuestros pies llenos de arena acá en la playa qué impresionante mi amor y de veras te digo estás combinando tus ojitos están combinando con el mar o mi amor más guapo que de costumbre gracias mi vida gracias y qué rico como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor vengan a las playas disfruten bañense de mar escriban su nombre en la arena escriban su nombre en la arena y suscríbanse y suscríbanse nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 bye